En la Iglesia de Anatomía siempre vamos a recordar a nuestros profesores, a las enseñanzas que ellos nos brindaron día con día y tratarnos de esforzarnos siempre por ser los mejores sanmartinos. Al llegar al salón siempre hay unas primeras reacciones, por ejemplo al ver un cadáver, al olor al formol, entonces todo eso nos va a traer recuerdos siempre a nosotros sobre nuestra primera clase de anatomía. ¡Mamá! ¡Me escucho amoroso! ¡Me escucho amoroso! ¡Mamá! ¡Me escucho amoroso! En una de las tantas clases de bioquímica había tipos de alumnos. Estaban los puntuales y los impuntuales, pero qué tipo de impuntuales caray. Estaba la que siempre llegaban desesperadas con la hora y encima se esperaban para no pasar vergüenza solas. También estaba la que siempre llegaba con su santa paciencia y encima se iba a los servicios a maquillarse. Pero también estaba el más vivo, el más de morón, el top uno como en toda promoción. El típico tardón que se entraba al salón sin que nadie se diera cuenta y encima jalaba a toda su mancha de tardones. ¡Mamá! 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 ¡ La Semana de Enfermería es una semana llena de actividades con motivo de celebrar el aniversario de nuestra escuela. Es organizada por las diferentes bases y también por la Escuela de Enfermería. Durante todos estos siete días es más que nada tiempo de pasar con tus compañeros, de disfrutar en las diferentes actividades que se dan durante la semana. Entre estas actividades están los deportes, el concurso también de barras, los concursos de muñecos. También está la gincana, que es una noche en donde hay diferentes juegos entre bases, en donde hay bebidas felices de por medio. Y creo que es de donde nacen la mayoría de nuestras anécdotas. También está la noche artística, que es un concurso de danza, música entre las bases. También durante la semana se encuentra el concurso de murales y también más que nada, esto ya en un ámbito académico, y también el concurso de medicamentos, en donde cada base reúne medicamentos y materiales de uso clínico. Y todo esto suma puntaje y todo lo recaudado de las cinco bases es donado a la posta de San Fernando. En algunas ocasiones las clases teóricas se nos hacían algo tediosas o muy pesadas porque eran muy largas y pasaban mucho tiempo sentados. Entonces, algunos compañeros aprovechan los estudios de los maestros y se escurrían silenciosamente a través del salón para poder salir a tomar el refresco o recrearse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enfermería, profesión noble y valiosa, precisa de ciencia, vocación, empatía y amor. Enfermería, más que una profesión, es una misión de vida de la cual todos nosotros estamos orgullosos de ser parte. Hoy nos graduamos con el compromiso de seguir aprendiendo para continuar creciendo profesionalmente y servir a nuestra comunidad en base a la ética y al humanismo con el objetivo de hacer una diferencia en la sociedad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.